Nos encontramos aquí en las puertas de Infosa, en Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, porque hemos sido despedidos cinco compañeros. Se nos acusa de forzar las cerraduras en el contexto de huelga que hemos estado este verano. Y es una medida muy desproporcionada, no nos han enseñado pruebas. Los cinco despedidos tenemos muchos años de experiencia en esto. No hemos tenido nunca ningún problema, hemos tenido unas actitudes ejemplar. Y vemos desproporcionada la medida. Entonces, estamos teniendo una serie de medidas que estamos tomando, concentraciones, contactos con partidos políticos y administración, para intentar que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, hoy tengo la concentración aquí y intentaremos luchar todo lo que podamos para poder reivindicar nuestro puesto de huelga.